Hablar de boxeo generalmente se relaciona con hombres rudos y muy poco practicado por las mujeres sin embargo en Ocaña hay jóvenes que lo hacen con mucha disciplina bajo la orientación de John Jairo Montaño. Tengo aproximadamente cuatro meses de estar entrenando en el gimnasio la verdad que me parece una experiencia genial ya que es una buena forma si se dan cuenta en los sacos de boxeo están también las mancuernas hay muchas muchas formas de hacer ejercicio en el tema del boxeo pues me parece que es una buena forma de desestresarte es una buena forma de digamos venir a cambiar tu rutina pues normalmente las chicas practicamos con pesas venir a digamos a boxear aquí a practicar aquí boxing, jiu jitsu, judo también si se pueden dar cuenta los chicos lo estaban practicando es una buena forma de matar esas toxinas de pronto que de la rotina del día. Aquí el entrenamiento es totalmente funcional consiste que primero vamos a empezar a aprender a trabajar con nuestro cuerpo con el peso de nuestro cuerpo y luego si empezamos a aumentarle cargas tenemos también la parte de las artes marciales mixtas como es boxeo, jiu jitsu, judo muy buenos para los jóvenes para los niños para enseñar esa disciplina que se quiere tener en el adulto hay que empezarlo por los niños por la juventud. Generalmente las chicas no boxean mucho cierto se tiene como el tabú de que digamos este deporte es para hombres y etcétera pero digamos que yo soy un ejemplo de que si podemos si se puede nosotros las chicas tenemos muchísima fortaleza este deporte es de fuerza este contacto pero en realidad es una buena forma de demostrar nuestra fuerza interior. Las mujeres continúan demostrando que están hechas para grandes cosas y actividades fuera de lo común como el boxeo que en otras épocas era únicamente para los varones.